Ya Entonces, eso ya, porque el otro Como les digo, apenas he querido hacer Una simulación así El que les dejé el link De internet, me dijo, este, paga Etcétera, ya Lo vamos a ver aquí No, no, esto no Ya, entonces, procesos Rápido, vamos a ver, ¿no? Bueno, introducción, teoría de la organización Tipos y características Las empresas como sistemas, ¿no? Bueno, este, hay que verlo siempre Como sistemas, como parte de un todo mayor El anterior martes he tenido reunión Con la gente de Unicamp, ¿no? De Brasil Y justamente están haciendo procesos Para ver, este, procesos productivos, ¿no? Ya he encontrado mis pay por pay ¿No? Y ya han gustado, pues, han pedido asesoría, ¿no? Y bueno, también dice que esa universidad es Es grande, ¿no? Muy, muy enorme, ¿no? Dice que Yo había escuchado, sabía que era buena La Unicamp, ¿no? Universidad de Campiñas Y Campiñas había estado a dos horas de Sao Paulo ¿Ya? Y tiene cincuenta mil estudiantes Fíjense Lo enorme que son esas universidades, ¿no? Lo grandotas que son esas universidades Y Este Ya, este No, entonces Les estaba asesorando, pues, ¿no? En uno de sus proyectos, ¿no? Entonces, cada vez que asesores en uno de sus proyectos No, ellos tienen, pues, aparte de su proyecto doctoral De su tesis doctoral A ellos les pagan, pues, por participar en En determinados proyectos Se les va a pagar ¿Ya? Y ¿No? Entonces, con eso Con eso pagan, pues, ¿no? Su habitación Su alimentación Etcétera, ¿no? Ya, entonces, ahí, pues, ¿no? Justamente, este Ver Qué cosa es exógeno Y qué cosa es endógeno, ¿no? Es uno de los De los consejos, ¿no? Que se les da Porque eso es, pues, la empresa como sistema, ¿no? No solamente tener un objetivo Bueno, la retroalimentación ya significa Que hay un Que hay un borde externo Y hay, ¿no? Que hay un límite Este Entre lo externo Y lo interno ¿Ya? Entonces, hay, este Elementos internos ¿No? Que van a Van a colaborar en el procesamiento de la información Y al exterior Bueno, no, es No, es Son elementos A los que no podemos No podemos No No podemos modificar, ¿no? Incluirlo, sí Clasificación Los sistemas de información Tipos y características Y ya Este Sistemas de información Empresa ¿No? Qué cosas Qué tipos de sistemas Gestión de stock Gestión contable Impacto de las tecnologías De la información En las organizaciones ¿No? Entonces, definitivo Definitivo Eso ya lo hemos conversado bastante, ¿no? Por lo menos ahora en la pandemia, ¿no? Entonces, todo Pues tenemos que hacer Ya ahora por internet, ¿no? Se han mejorado las cosas ¿Qué va a hacer de la De la gente Que Que no maneja tanto Tecnología, ¿no? De procesos Etcétera Porque El saber procesos Principalmente ¿No? Es el primer Es el primer campo De lo que es calidad ¿No? Gestión de proyectos De tecnologías De información Bueno, eso ya pues Pero hay que verlo Más organizacional, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar La 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 empresa, ¿no? Bueno, yo no sé Si les he comentado Pero, por ejemplo Allí en el Cusco Yo trabajaba En una institución, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede? Que ¿Cómo se llama? Este ¿No? Entonces, se quejan Pues, ¿no? Entonces, hay que ver Qué cosa es importante Pues, en la organización ¿No? Hay que estar atentos Pues, nosotros Por lo general Tenemos un proceso Transaccional ¿Qué es una transacción? De transacciones Por ejemplo Entregar la ficha De matrícula, ¿no? Entonces, hay que tener Un proceso Más Un razonamiento Un poco más Organizacional A eso también Se le llama Más analítico, ¿no? Por ejemplo Los data warehouse Eso ya estamos hablando De bases de datos Analíticos, ¿no? Bueno, en el argot Es como se le conoce Pues, ¿no? A todo Lo que nos permita Tener mayor impacto En la organización ¿No? Este, que los sistemas Tengan mayor impacto En la organización Entonces, los sistemas Transaccionales Como emitir La ficha de matrícula O como emitir La Las facturas Son principalmente Transaccionales ¿No? Nadie dice que Que no sirvan Pero Nosotros tenemos Que ver, ¿no? Que Los programas Que nos permitan No, el programa Que permita A la organización A los trabajadores Ahorrarles tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo Allá se quejaban Bueno Decían Este Que Que por ejemplo Es que es Lamentablemente ¿No? O sea En En Cusco ¿No? Esos Cada proyecto Tiene una meta Presupuestaria Con un dinero ¿No? Por mes ¿Ya? Entonces Lamentablemente Digamos A A Purimax Le falta plata ¿No? No nos alcanza Entonces Coordinan Pues, ¿no? Coordinan Este ¿No? Entonces Llaman a Cusco Y le dicen Oye No, no Nos está faltando Plata Pues, ¿no? Entonces Para pagar A estos dos señores Etcétera ¿No? Entonces Al No sé Al Al topógrafo Al topógrafo Un ingeniero De repente Un asistente ¿No? Ya Entonces Agarra Y dice Ya Eso Entonces Cárgaselo A Chumbivilcas ¿No? A Chumbivilcas ¿No? A Quillabamba Ahora Pues Este Cuando yo estaba En ¿No? Allá Este Entonces Todavía Se consideraba Ese tipo De proyectos Como Como Este De Apoyo Social ¿No? Pero sin embargo Se ha demostrado Se ha ganado Experiencia Incluso Ha inspirado Mis papers Entonces Y ahí también Pues ¿No? Me ha permitido Conocer La idiosincrasia Del campesino ¿No? A eso también Bueno La resistencia Al cambio Del campesino ¿Ya? ¿Ya? Ah Entonces La resistencia Al campo La resistencia Al cambio ¿No? Entonces Por ejemplo A ver Les comento ¿No? Se me viene a la mente Entonces Eso es lo organizacional Pues ¿No? Entonces Por ejemplo En uno de los libros Menciona ¿No? Este ¿Qué sucede? Dice ¿No? Que al inicio Les hacían las obras Pues ¿No? Ya de frente Pues en cementito ¿No? Con concreto Etcétera Hacían sus canales Y simplemente Los campesinos No lo utilizaban ¿Ya? No lo utilizaban Los campesinos No lo utilizaban Entonces Han tenido Entonces Ahí por ejemplo El interlocutor Para trabajar En obras De este tipo Este Sociales Es el antropólogo Pues ¿No? Es quien realmente Puede entender La idiosincrasia El idioma El pensar De De los ¿No? Del 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 campesinado En este caso ¿No? Y comienzan a hacer Lo más Lo que siempre Debieron hacer ¿No? Conversar Comunicarse Una situación Que es innata Para las personas Pero que sin embargo A veces Pues ¿No? Este ¿No? Los profesionales Creemos que Lo sabemos todo Y perdemos Pues justamente Ese Ese don Tan sencillo ¿No? Que es el Comunicarse ¿No? Entonces Preguntaron Los antropólogos Y le dijeron Oye Este ¿Qué pasa pues Es porque no Quieres utilizar Este ¿No? Nuestra infraestructura ¿No? Estamos regalando ¿No? Canales de riego Estamos regalando Represas ¿No? Y tú no la quieres Utilizar ¿No? Pero cuando tienes Tus canales Pero cuando tienes Tus canales Este ¿No? De entierra Todos Este Básicos Entre comillas Primitivos Sin embargo Cuando tú Los vas a Los vas a Este Limpiar Vas a ampliar Canales Haces fiesta Llevas músicos Llevas comida Llevas chicha ¿No? Porque hay los canales En tierra O cualquier tipo De canal Pues se tiene Que limpiar ¿No? Hay que sacar La vas a Con el tiempo Se llena de piedra Se llena de tierra ¿Ya? Así ¿No? Entonces ¿Ya? Entonces Él dijo Los campesinos Pues dijeron Pues una Una cuestión Una cuestión Interesante ¿No? Les han dicho Es que Ese canal Bonito En cemento Etcétera Con tu Con su represa Lo has hecho tú Entonces Ahí úsalo tú ¿No? En cambio Yo mi canal De riego En tierra ¿No? Primitivo Este Poco técnico O como quieras llamarle Lo he hecho yo Entonces Yo lo utilizo ¿No? Entonces Por ejemplo Ese tipo De cositas Hay ¿No? Entonces Desde esa época Se ha tenido Que hacer ¿Cómo se llama El componente Este componente De Gestión de usuarios Pues no justamente ¿No? Entonces Que en sí También Para que se identifiquen Con la obra Tiene que haber Pues una Un determinado Porcentaje De participación De De los pobladores Del entorno Del proyecto ¿Ya? Incluso Muchos Bueno Yo pues Tengo La afición De leer Me metí A la biblioteca ¿No? De ahí veía Porque muchas veces Se discutía ¿No? Que para el ingeniero Etcétera Ese era un problema ¿No? Bueno ya se habían olvidado ¿No? Hasta que yo les Les hice recordar Que si quieren Este Eliminar ¿No? Eso porque Porque prácticamente No son obreros Pues no solamente Están yendo a participar En la obra ¿No? Y dice pues el ingeniero No me hacen caso No se les puede disponer Como a un obrero ¿No? A un obrero Por más que esté en lluvia Oye anda trae esto O ya por último Anda palea Pues tenemos que avanzar ¿No? Y el obrero Pues como es su chamba ¿No? Así en lluvia Bueno no tan No creo que sea una lluvia Tan fuerte ¿No? Entonces tiene que Tenemos que trabajar ¿No? Tenemos que avanzar ¿No? Pero sin embargo Justamente la gente De gestión de usuarios ¿No? Este Te va a decir ¿No? No ingeniero Mira está lluviendo Me voy a mojar ¿No? Entonces no hacen caso ¿No? Eso es otro Es otro tipo de Es otro tipo De información Eso es otro tipo De De administración ¿No? De De trato con las personas Pues ¿No? Entonces así ¿No? Entonces muchos ingenieros Yo quisiera que eso Desaparezca Porque a veces nos trae Más problemas Pero si desaparece Entonces ¿Qué va a suceder? Pues que el El campesino Este ¿No? Del entorno El proyecto Ya no va a querer Usar tus obras ¿No? ¿Ya? Entonces así ¿No? Entonces ¿Qué sucede? Que por ejemplo Ahí también En las reuniones También se veía Que después de Entonces Venía la gente De digamos De ANTA ¿No? Y decía Nunca sé yo cuánto Han cargado A mi obra ¿No? ¿Por qué? Porque de repente En Cusco Pues ya El jefecito Pues no Era cargado Y no comunicaba Y no comunicaba A nadie ¿No? Claro que Justificadamente Porque digamos A la gente Que llamaba Les faltó plata A la gente Que llamaba Les faltó plata Entonces Tuvieron que dárselo A otra persona Mejor y claro Tuvieron que cargárselo A ANTA A Chumivilcas Etcétera ¿No? Ya pues Justificado Pero ellos no saben ¿No? Entonces ¿Cómo era la forma De saber? Tenía El administrador Tenía que meterse Tres semanas A A este A tesorería ¿No? Y revisar Uno por uno Qué cosa Le han cargado ¿No? Ya Qué cosa Qué órdenes De compra ¿No? Le han cargado A sus proyectos ¿No? Y así A otras ¿No? Y así ¿No? Entonces Después Eso El El supervisor De obra Para ver Cómo Está el avance Igual Tenía que hacer Eso ¿No? Iba a tesorería Y uno por uno Tenía que estar Chequeando Qué cosa Le han cargado ¿No? ¿No? Y así ¿No? Entonces Igual La gente De Alemania Eso era Pues la supervisora De la De la KFW Otra vez Tenía que estar Cargando ¿No? Y así Entonces Total ¿Cuánto sabías? ¿Cuándo ibas a saber Qué cosas te habían cargado A tu obra A tu meta Presupuestaria? Entonces De acá Tres semanas ¿No? Entonces Ese es el primer Proyecto Que yo Ese es el primer Uno de los primeros Reportes En los que yo Me enfoqué ¿No? Entonces Igual ¿No? Entonces Agarré Y claro Tenía que dar Reporte Por meta Presupuestaria ¿No? Y encima Todavía Este Para que la gente No viaje Hasta Cusco A ver La información Le creé Un acceso Por internet ¿No? Le creé Un acceso Por internet Y en internet Este ¿No? Y en internet Ya Entonces Cualquier persona Podría entrar A internet Sábado Domingo Bueno Ya sabemos ¿No? Con su clave Entonces Ahí Podía Podías ver ¿No? Que Que mi Meta Presupuestaria Tales cosas ¿No? Han comprado Con mi plata ¿No? Ya Ya de tres semanas A un solo A un solo Clic ¿No? ¿Ya? Eso hay que ver ¿No? Entonces Impacto de las Tecnologías De la información ¿No? Entonces Tanta gente Tantas horas Hombre Ahora se redujeron A un clic Entonces Eso es Que es Que sepas Cómo Es Que es Que es Lo más importante Que es lo que requieres En donde se están Atorando En la organización Ya Entonces Dice Objetivo Dado a conocer El enfoque Por procesos Analizándolo Junto a las Estructuras Funcionales Tradicionales Estudiar Dos metodologías Para mejora De procesos La mejora Continua Y la reingeniería Índice Gestión por procesos Introducción Perspectiva Neas métricas De valor Modelizar Funcional Versus Enfoque Por procesos ¿No? ¿Qué son los procesos? Clasificación De los procesos Identificación De los procesos ¿No? Ya Gestión por procesos Metodología Para la mejora De procesos ¿No? Ya Entonces Aquí está ¿No? La introducción Versus Perspectiva Histórica ¿No? Es motivada Es motivada Por la producción Motivada Por el mercado Burocrática Y procesos ¿No? Entonces Este por ejemplo Es el Es la Como es el Camino Japonés ¿No? Entonces Se motiva Por la producción Entonces Ahora estamos Viendo ¿No? Y ahora En las elecciones No se ha visto ¿Cómo vamos? ¿Cómo nuestro país Debe producir ¿No? Al enfoque Del empresariado Y al enfoque Del Estado Como empresario ¿No? Que mucha gente Critica ¿No? Pese que Ya se sabe Que En determinado Gobierno ¿No? Se vendió Empresas públicas Que tenían Buena utilidad Al año ¿No? Así que No se justifica Que se haya Hecho esas ventas ¿No? Ya Entonces Así ¿No? Entonces Los de 1900 Entonces la idea Es como les digo Aquí ¿No? Todo lo que es calidad Tienes que pensar En procesos ¿No? Aquí entonces Ya entonces Así es como Ha caminado ¿No? Este El estilo Japonés ¿No? Motivado Por el mercado Claro Hay que conocer Tu mercado Tus clientes ¿No? Y el occidental ¿No? El occidental Pues un poquito Que se fue Motivado por el mercado Después ha retrocedido Por procesos ¿No? Cuando ya Este En 1990 Ya está No Ya está Este Los japoneses ¿No? Ya están Bien alejados Diez años De diferencia ¿No? Es lo que dicen Pues que Que los mercados De Que los mercados De Japón Que los mercados De China No China Principalmente Dice Que crece En un año Lo que otros Países Crecerían En 7 ¿No? Entonces es Inminente Que la nueva Potencia Económica Va a ser Pues justamente Chica ¿No? Ya pasaba Estoy con alumnos Está desconectando Si están ¿No? Bueno conmigo La mecha Está ahí Entonces nuevas Métricas De valor Dice calidad ¿No? Satisfacción Del cliente Pues todo Está enfocado En base Al cliente Adecuación Para el uso Integración De los procesos Verificaciones Mínimas Eliminación De desperdicio Y mejora Continua ¿No? Hay que mejorar Siempre ¿No? Ya les he dicho Un principio De la reingeniería Cada vez que estamos Por alcanzar Un objetivo Hay que crearnos Nuevos objetivos En el servicio Apoyo al cliente Servicio a los productos Apoyo a los productos Flexibilidad Para satisfacer Las demandas De los clientes Flexibilidad Para satisfacer Los cambios Del mercado ¿No? Ya Entonces aquí Por ejemplo Vamos a confirmar ¿No? A ver Estos indicadores Macroeconómicos Están bien chistosos 3.84 Perú Vamos a ver A ver Peso argentino Vamos a ver Peso argentino Wow Está subiendo También Estaba yéndose Pues no Bien lejos El dólar Yo no Eso es lo que no entiendo El peso colombiano Ahí si está caiendo ¿No? Pero terriblemente ¿No? Entonces en algunos Países ¿No? Miren Entonces En algunos países Estamos con Con la especulación Pues ¿No? Es lo que nos está matando ¿No? Fíjense ¿No? Entonces Es después del mercado Ya nos han subido Todo ¿No? El menú Ya me han subido Más un sol El delivery También más un sol Todo el mundo Ya se aprovecha ¿Va a bajar? Obvio que ya no va a bajar Eso chileno Hemos visto Está bajando ¿No? En relación Al peso argentino Hemos visto Que ha subido ¿No? Colombiano ¿No? En Ecuador Utilizan Este El dólar ¿No? Así que ellos No les interesa Si su Guau Miren ¿No? En Brasil Miren El dólar Está terrible ¿No? Entonces En parte Está pues La La incertidumbre De la política Peruana Está haciendo Peque en el Perú El dólar Así pues En Argentina También se ha estado Este ¿No? Increíble Este Ha estado Subiendo el dólar Pero miren Eso es puede que También ¿No? Hay otros Por ejemplo Uno de los fenómenos De esto Es porque China ¿No? Ya no Ya no Ya no utiliza El dólar Para sus reservas Económicas ¿No? ¿Ya? ¿Ya? Ya no utiliza El dólar Para sus reservas Económicas Entonces Por ahí Va a subir Este ¿Cómo se llama? Con el Por ahí Va a subir Con Las criptomonedas ¿No? Ya Lo dejamos ahí ¿No? Entonces Principalmente Esto para ver ¿No? Este Las métricas De valor ¿No? Este Flexibilidad Para satisfacer Los cambios Del mercado ¿No? Pero ¿Qué tenemos? Tiempo de ciclo Tiempo para llegar Al mercado Respuesta a la fuerza Del mercado Tiempo de entrega Materiales E inventarios ¿No? Luego Costo Diseño Ingeniería Conversión Adecuación De la calidad Este Distribución Administración Inventarios Y materiales ¿No? Entonces Eso hay que ver También En software Está Está eso ¿No? Por ejemplo ¿No? Las empresas Ya no Desarrollan Software ¿No? Porque es una tarea Delicada Muchas horas Sobre Y aparte También hay que asegurar Calidad ¿No? Pero se terciariza ¿No? Pero ¿Qué sucede? Para terciarizar Tú tienes que tener Un experto ¿No? Entonces ese experto Lo que va a hacer Es verificar Los puntos De función El esfuerzo ¿Qué cosas Se necesitan? Y de acuerdo A eso Va a sacar Una cotización ¿No? Entonces va a lanzar Una Una Este ¿Cómo se llama? Este ¿No? Una licitación Para que Empresas de software Puedan cotizar ¿No? ¿Cuánto pueden cobrar Por desarrollar Ese software? ¿No? Entonces Así Y así se trabaja Eso ¿No? ¿Qué más? A ver Listo Enfoque departamental Versus gestión De procesos ¿No? Entonces Entonces A ver aquí ¿No? Gestión por procesos ¿No? Entonces Departamentos Especializados ¿No? Procesos Valor añadido ¿No? O sea Cada Cada Este departamento O cada oficina Tiene que darle Valor añadido Forma natural De organizar El trabajo Responsables De los procesos ¿No? Autonomía Autocontrol Aquí tenemos Flexibilidad Cambio Innovación Es parte De trabajo De todos Información Compartida Y coordina En el equipo Compromiso Con resultados Eficacia Competitividad ¿Qué tareas Hacer para Que Es alcance Amplio Y transfuncional ¿No? Transfuncional Significa también Que tú Pues Vas a estar En el pendiente De todas Las En el pendiente De todas Las En las Oficinas ¿Ya? En el pendiente De todas Las oficinas ¿No? Ya no No es que Por ejemplo Alguien de Telefónica ¿No? Lo que Hacíamos Pues con Omar ¿No? Que ahora está En Telefónica Chile Pero él Estaba en Lima Pues ¿No? Cuando yo También trabajaba Allá Y Eso pues ¿No? Se le Le decía ¿Cómo es De las ofertas De celular Eso lo maneja Este marketing Eso lo maneja Ventas ¿No? Eso lo maneja Movistar Entonces Entonces aquí No Todos debemos Saber las funciones Y cómo Cómo trabajan Todas El resto De las oficinas ¿No? Ya Entonces A ver Vamos a revisar Otras cosas ¿No? No Esto no Esto Ah Reconocimiento De patones No Eso Les mandé A ver Quiero Aquí Este 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 De aquí Esto Dice Es Osa 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 ¿No? Entonces Esto es pues Reforma del Servicio Civil Peruano ¿No? Repito E30.057 Este Autoridad Nacional Del Servicio Civil Entonces Hay que Mapear Procesos ¿No? Hay que Mapear Procesos Y hay que Mapear Puestos Es lo Primero Que te piden ¿No? Entonces Flujogramas Pues ¿No? Pero ¿Dónde Estamos? Etapas Del Tránsito A la Ley Del Servicio Civil Ya A ver Vamos a Poner ¿No? Entonces ¿Qué dice? ¿No? Preparación ¿No? Conformación De la Comisión De Tránsito Y Reunión Inicial Acciones Informativas Sobre la Ley Del Servicio Civil Y el Proceso De Tránsito Esto Se supone Que era Este ¿No? Hasta donde Sabíamos Voluntario ¿No? Si gana Keiko Pues más Más que Obligatorio De hacer ¿No? ¿Ya? Pero ya Nos están Obligando Pues en la Universidad Están Diciendo Que Que si no Bueno Ahorita Está así ¿No? Que si no Este Que si no Vas a Vas a Ser Este Que si no Vas a Vas a cumplir Entonces nadie Puede ascender En la U ¿No? Ustedes saben De auxiliar Asociado De asociado Principal Esos ascensos No existen ¿No? Por ahora ¿Ya? Entonces Mientras Mientras que Este La Universidad No termine De hacer Pues por lo menos El mapeo De procesos Análisis Situacional Mapeo Y análisis De puestos Mapeo Y análisis De procesos ¿No? Análisis De puestos Y procesos ¿No? Entonces ¿Quién debe Estar Haciendo Qué trabajo ¿No? Entonces En eso Está entrampada La Universidad Bueno La gente Como les digo Tiene miedo ¿No? Yo Cuando era jefe De la OT En parte Me mandaron A hacer esto Porque se tenía Que hacer Flujogramas Tenía como 25 programadores Y muchos De esos Programadores Ya pues Les di esta charla También Entonces Ya no los mandé A programar ¿No? Sino que Justamente Hacer este Mapeo De análisis Y análisis De procesos ¿No? Y ya pues Algunos Se sinceraron Pues me vas a dejar Sin chamba Dijeron ¿No? Si te Si te explico Qué cosa hago Me van a dejar Sin trabajo ¿No? Ya Entonces Eso ¿No? Ese es Como les había Demostrado ¿No? Incluso En las ¿Cómo se llama? En las obras Pues ¿No? En el campo También ¿No? Hay ese Ese tipo De resistencia ¿No? La mejora interna Identificación De espacios De mejora Dimensionamientos De órganos Y unidades Elaboración De los puestos Perfines Perfines De puestos Valorización De puestos Y elaboración Del CPE ¿No? A ver Implementación Dice Concurso Para los puestos Dos, Siete, Seis Y siete, Veintiocho Que pasan Y nuevos puestos Implementación De procesos Mejorados Hay que mejorar Los procesos Entonces Hay que hacer Seguimiento Permanente A lo largo De todos los procesos Porque hay Seguimiento Permanente Porque hay Este ¿No? Este Hay seguimiento Permanente ¿Por qué? No Hay varias versiones ¿No? Se tiene que estar Mejorando eso ¿No? ¿Ya? Entonces Eso es la forma Como se debería hacer ¿No? Entonces Proceso de tránsito Etapa uno Comisión de tránsito Capacitación Al comité de tránsito Sensibilización A los trabajadores De la entidad Este es un poco El modelo francés ¿Ya? De rendimiento Sí pues Hay personas Que no No quieren Pues rendir ¿No? No quieren rendir Están felices ¿Ya? Pero Los quieren medir Por productividad Por procesos ¿No? Que Como Como dicen Como les mostré En las En las Diapositivas Anteriores ¿Cómo le añades Valor al producto ¿No? O al servicio Entonces aquí tenemos Servicio de Educación ¿Ya? Análisis de procesos Impuestos Identificar oportunidades De mejora Etapa tres Aplicación De mejoras Priorizadas Ajuste Al mapeo De procesos Valorización Y CPE Dotación MPP ¿No? Etapa cuatro Organización De ejecución De concursos Para ocupar Las posiciones Presupuestadas ¿No? Entonces ahí también Este No va a ver El negocio De los De las Academias De los CEOs ¿No? Que la gente Este va a necesitar Este Bueno No va a necesitar Cada vez Este Más certificados ¿No? Solo que A veces solo van Para que les den El certificado ¿No? Pero bueno Por internet ¿No? Están viendo que Hay Un montón De 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 opciones ¿No? De capacitarse ¿No? Justo hoy día también De De Lunam Me ha llegado Un certificadito Ya Entonces Organización Ya listo Entonces Hay que hacer Mapeo de puestos ¿No? Entonces ¿Quién tiene que estar ahí? ¿No? Entonces eso también La Contraloría También está atrás De eso ¿Ya? Entonces tú Bueno En el MOP Y ROP Todavía hay ¿No? Reglamento Manual De organizaciones Y funciones Reglamento De organización Y funciones Ahí todavía dice ¿Quién tiene que estar? ¿No? Ahí todavía dice ¿Quién tiene que estar? ¿No? ¿Cuál es el perfil? ¿No? Pero más que perfil También habría que ver Un registro de habilidades ¿Qué tan hábil es el señor? ¿No? Entonces ya hemos visto Pues todo ¿Qué cosa que es Con tanto grado De corrupción Que estamos viendo En nuestras entidades públicas Y tú le colocas Experiencia ¿No? Este Tres años Como En gestión pública Pero qué tipo De experiencias Robando Este Corrumpiendo ¿No? Entonces eso Bueno Entonces ahí hay que ver ¿No? Porque hay un montón De gente Con procesos penales ¿No? Al menos administrativos Pues ya están sentenciados En la misma universidad ¿No? Entonces bueno Ya pues como Entonces ahí Ahí pues lo Lo agridulce ¿No? De De los jóvenes De ustedes Que van a salir A buscar trabajo ¿No? Que tienen nuevas Nuevas capacidades Nuevas habilidades ¿No? Incluso ¿No? Entonces En relación A A los antiguos Pues ¿No? Que ya 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 tienen Una cuestión Tradicional Les da miedo ¿No? Les da miedo Lo nuevo Etcétera ¿No? Entonces ahí Ya vamos a tener Que Mapeo de puestos Y habilidades Debería ser ¿No? Entonces dimensionamiento ¿Cuántas personas Realmente necesitan? ¿No? Se requiere ¿No? Entonces Este Ya pues No Que hay más Entonces se supone Que deberías Trabajar más Cuando deberías Producir más ¿No? Por ejemplo En la habilidad real Es comentado ¿No? A ver A ver A ver Ya me olvidé Estos días Está ocupadísimo Eh No Su web Su web Su web No estaba entrando Les cuento Ah Ah Ya está entrando A ver No me acuerdo Mi código de docente De estudiante Mejor dicho Que vergüenza Es que es del siglo pasado Ya Ahí vamos a ver Ya Un web Un web Ojalá que Bueno al menos ¿No? Podemos iniciar Un trámite aquí No sé En la universidad Cómo estará ¿No? En la 1 Pero Eso justo les decía ¿No? Creo que les he mostrado ¿No? Entonces ahí está ¿No? Sí Doctorado Bueno doctorado Estudiado Egresado Ya pues No estoy en plan de De sustentar ¿No? Entonces aquí Mis trámites Se habían avanzado En revisión Plazo un día ¿No? Ya pues Porque esto No Ya no entraba Yo Yo pensaba Mostrarles Ya que Anulado Anulado Nadie me contesta Bueno Ahora que Bueno por lo menos Ya la intención ¿No? De que De que las cosas Se hagan pues Por este medio ¿No? Pero la semana pasada Está No No ingresaba ¿No? Entonces está Así ¿No? Entonces me imagino Que está la cantidad De 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 egresados ¿No? De postrado Que deben tener ¿No? Entonces Colapsó el sistema Yo pensé que ya Lo habían Lo habían dejado de lado Este sistemito Pero no Pero cuánto tiempo Miren Estoy esperando ¿No? Ya pues Paciencia No más ¿No? Pero Bueno eso A eso hay que medir Pues ¿No? El dimensionamiento Justamente ¿No? Ya pues Quieres Quieres Este ¿No? Entonces Si hay muchas personas En algunas Eso también ¿No? Por ejemplo Aquí ¿No? Si hay muchas personas En muchas Muchas En otras oficinas Este ¿No? Se descubre eso Entonces hay que mandarlos Aquí pues a posgrado ¿No? Para que ayuden Con el papeleo ¿No? Entonces Eso sucede ¿No? Hay facultades Por ejemplo ¿No? Este Que con una sola carrera ¿No? ¿Se han dado cuenta? Ya Hay facultades Con una sola escuela Entonces esas facultades Con una sola escuela Por ejemplo Este Tienen un coordinador ¿No? ¿No? Y por ejemplo Hay este Facultades Como la nuestra ¿No? Que tiene tres Tres Este No Tres escuelas ¿No? Y con dos Doce Bueno El otro compadre Creo que No sé que Apoya en otros documentos Creo ¿No? De las finales En resumen Pues prácticamente Un Un este ¿No? Es un coordinador Que tiene a tres Tres escuelas Bastante pobladas ¿No? Para variar ¿No? Pero hay facultades Con pocos estudiantes ¿No? Bueno Con una sola escuela Y pocos estudiantes Y también tiene El mismo número De De coordinadores ¿No? Entonces Está mal ¿No es cierto? No sé qué esperamos Para No sé qué esperamos Para 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 darnos cuenta De De esa situación ¿No? Pero eso está Uy chicas Desde que yo era estudiante ¿No? Este Bueno Yo con Yo con Este ingeniero Henry ¿No? Omar Benito Que está Pues telefónica Chile Hicimos el primer Sistema de matrículas Para la universidad ¿No? Desde esa época Pues era ¿No? Y ya les No En algún momento Les comenté Pues que el mismo El Coordinador de educación El coordinador de educación Este Atendía cinco carreras ¿No? Desde agosto Tenía que estar Haciendo a máquinas Sus actas ¿No? Ya Pero no seas malo Pues ¿No? Por lo menos Ahí No Ahora creo Dos ¿No? Dos coordinadores Ya eso Ya eso ¿No? Porque no No se puede hacer eso ¿No? No se puede atender Y todavía Cuentan Bueno Que Este Los chicos Venían a A preguntar Sus notas ¿No? Y él agarró Para que no le estén Consultando Pues No 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 Agarró Y publicó Las notas Pues ¿No? En el patio Y se sacaron La mugre ¿No? Y tú ¿De cómo? ¿Por qué? Si tú no asistes ¿Por qué tienes Más nota Que yo? ¿O por qué Tú has aprobado Si no viene? Uy Se armó un bolondrón ¿No? Hasta que se hizo Pues también El sistema Yo hice Pues el sistema De actas ¿No? Entonces con el sistema De actas Pues agarraba Pues este ¿No? Este Se podía llenar Las notas Por escantro Bueno Ahora por internet ¿No? Uy ¿Qué pasó? Ya Ahora Incluso ya Pues la moda Es por internet ¿No? Entonces Bueno Una concepción ¿No? Antes Todo lo veíamos Este La lectura De fichas ópticas ¿Se acuerdan? Bueno Claro Cuando han postulado Pues no Ahí se les ha dado Una ficha óptica ¿No? Entonces Ahí ¿Ya? Entonces Así En este formato Fabricamos unas actas ¿Ya? Entonces Este Fabricamos unas actas En ese formato ¿Listo? Entonces Ya se podía leer Pues todas Las notas ¿No? No Simplemente el profe Te ponía tu 15 Digamos ¿No? En el acta Y con lapicito Llenaba el 1 y el 5 Un segundito Van a disculpar Claro Ya Ya Entonces Eso es Dimensionamiento ¿No? Y ahí Por ahí Pues este También También las primeras versiones De esa forma De ingresar datos Entonces Todas las facultades Todos los probes Como les digo Este Ya ¿No? Se supone que en su ficha óptica O en el acta óptica Este Llenaban Marcaban la La nota Con lapicito Entonces Este Nosotros Lo leíamos Jurobskan ¿No? Entonces En cuestión de una hora Ya tenía ingresado Todas las notas ¿No? Porque yo también Me encargaba De hacer eso ¿No? Entonces Ahí también Hubo un problema ¿No? De concepción De capacitación De terquedad Resistencia Al cambio Tal vez Desidia ¿No? Porque algunas personas Este Algunos profesores Simple y llanamente Lo 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 engramparon Pues las actas ¿No? Con otros documentos ¿No? Entonces La La lectora ¿No? Óptica Les voy a mostrar Ya Lo que tienen ustedes Ahorita Es el Es el Opskan ¿No? A ver A ver ¿Dónde estás? Google Google Ya Aquí ¿No? Antes Trabajábamos Con esto Dictor Lo que Añenap ¿No? En su Examen de Admisión Es Cantro A esto ¿No? Ahí está Ya Entonces Así ¿No? La novedad Era pues Que Nosotros Logramos Estas Estas Fichas Ópticas Antes En la U ¿No? Se traían Desde Miami Algunas Veces ¿No? Se tenía Que Se tenía Que ser Pedido Desde Miami Ya Y esa Es la Maquinita Que teníamos En un Inicio Por ahí Debe Estar Botado En algún Lugar De la Mancha Ya Así Era ¿No? Pero Este Era Con tu Código De Identidad Arribita Después Tu Tipo De Prueba Y Aquí ¿No? Tus Respuestas ¿No? Entonces Ya Esto Es Las Fichas Ópticas Entonces Logramos Diseñar Y Logramos Que La Imprenta De La Universidad Haga Estas Actas ¿No? Entonces Era Innovador Pues ¿No? Pero Bueno No sé Mucha terquedad Con el Escanto Y Como les Digo Mucha Gente Maltrataba Las Hojas Y Después No Quería Leer El Escanto Ya No Quería Leer El Escanto Y Así Era ¿No? Entonces Eso Es Lo Que Cuando Lo Que Manejábamos Cuando Yo Era Estudiante Pero Ahora Lo Que Lo Que Se Tiene Es OPSCA Ya Claro Que Para Simulacro De Exámenes De Admisión Así Se Puede Hacer Pero El Problema Es Que Aquí Ya Este Tienes Que Desgrosar ¿No? Vienen Dos ¿No? Vienen Dos ¿No? Este A la Izquierda Viene Tu Ficha De Identidad Donde Marcas Tu Código Y A la Derecha Va A Venir Este La ¿Cómo se Llama? Y a la Derecha Va a Venir Tus Las Respuestas ¿No? Que Tienes Que Marcar ¿No? Así Son Estas ¿No? En el Cusco También He Trabajado Con Estas Cositas Ya Todavía Se Se Lee Pues No Las Fichas Como les Digo ¿No? Del Examen De Admisión ¿No? Ya Entonces Así Lo Hicimos Entonces Pero Claro Ahí También Como les Repito Este No Este La Gente Pues Agarró Y Las Actas Las Engramparon Pues Malograron Pues La Ficha Entonces Estas Maquinitas Cuando Ven Que Hay Este Huequitos Todo Eso Ya 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 No Pueden Leer ¿No? Ya Algunos Marcaron Con Lapicero El Acta Etcétera ¿No? Ya Había Que Había Algunos Tenían Que Pagar Duplicado Etcétera ¿No? Y Así Era Pero Ya Entonces Esto Era ¿No? Pero Ahí También Por Ejemplo Había Un Un Problema De Concepción ¿No? Bueno Se pudo Está Bien Que Se haga Esto ¿No? Pero También Se pudo Hacer Otra Cosa ¿No? También Se pudo Hacer Otra Cosa ¿No? Que Los Profesores Vayan A Ingresar Sus Notas A Un Centro De Cómputo ¿No? Como Ahora Exacto Ahora Lo Notas ¿Ya? Por internet Llena sus Notas Y después Imprime Ya solo Imprime Y Lo Firma Pues ¿No? Ya está ¿No? Entonces Cargamos El hecho De Procesar Los Datos Se lo Estamos ¿No? La responsabilidad De procesar Datos Se le estamos Dando al Profesor ¿No? Ya Entonces Ahí Pues No Ya no Necesitamos Pues Digamos Dimensionamiento Justamente Lo que dice Esta es Japónsiano ¿Ya? ¿Dónde Estás? ¿Dónde Estás? ¿Dónde Está? No Aquí Está ¿No? Trabal Ahí Está Estamos Trabal ¿No? Entonces Ahí No Dimensionamiento Entonces Sería El colmo Tener Un Centro De Cómputo Bueno Si Viera Les Cuento Que Allá En el Cusco La Universidad Andina De Cusco Que Ahora Está Muy Bien Parada ¿No? Pero Había Un Un Ingeniero Que Justamente Era De ¿Cómo Se Llamas? Este Egresado De San ¿No? Ingeniero Industrial ¿No? Creo Que Era San Marquillo Ya Entonces Impulsó Bastante Esto ¿No? Desde Incluso Más Que Lunsac Tenía Mejores Mejores Sistemas De Información ¿No? A él Le Gustaba Contratar Programadores ¿No? Ya Entonces Tenía Esas Ops Yo Traje Pues En el Centro Cómputo De La Andina Del Cusco ¿No? Entonces Manuales De Perfiles Del Puesto Ya Pues No A veces Este Capacidad De Aprender Hay Que Ver Otras Cosas ¿No? No Solamente Experiencias Lo Que Lo Que Debe Darse ¿No? Cuadro De Puestos De La Entidad ¿No? Entonces Eso ¿No? Qué Cosa Necesitamos Entonces Aquí Mapa De Procesos Hay Que Dimensionar Identificar Identificación De Mejoras Cálculo De Dotación Y La Gente Todo Lo Ve Me Van A Despedir Me Van A Despedir De Repente Por eso Les digo ¿No? Este Y A ellos ¿No? Por eso A ellos No No Les Interesa Si la Gente Haciene Si hay Nuevos Nombramientos Nada ¿No? Los Dimensionamiento ¿Qué Dice? Metodología Que Permite Determinar La Cantidad Necesaria De Servidores Civiles Para Lograr La Administración Interna Y La Ciudadanía En Fase Identificación De La Mejora De Procesos De La Entidad La Metodología De Dimensionamiento Comprende Tres Fases Mapeo De Procesos Análisis De Identificación Priorización Y Aplicación De Mejoras ¿No? Este ¿No? ¿Dónde Vamos a Aplicar? ¿En dónde Vamos a Aplicar Mejoras? Entonces Eso Podemos Aplicar Pues Pareto ¿No? Seis ¿No? ¿No? ¿Cierto? La Determinación Y Análisis De Dotación De Recursos Humanos De La Entidad ¿No? ¿No? Estamos Entre Estos ¿No? Mapeo De Puestos Mapeo De Procesos Implementación De Mejoras Y Dotación ¿No? Mapeo De Procesos ¿No? Justamente ¿No? Entonces Es Flujogramas Pues Lo que Hemos Aprendido De Cachimbo ¿No? Ya Incluso Ya Nos Es una Herramienta Tan Tan Básica Pues Que Ya Ni La Utilizamos ¿No? Porque Para Hacer Software Un poco Más Grande Este Ya Mucho Flujograma ¿No? Por Todo La Mejor Programamos De Frente La Desidentificación De Los Procesos En Unidad Los Procesos Ya Existen En La Organización Solo Hay Que Identificarlos Y Gestionarlos De Manera Adecuada ¿No? Definitivamente ¿No? Ya Tenemos ¿No? Pues Alguna Vez Pues Cuando Hice Un Sistema De De Esto De Trámite Documentario Estaban Hablando El 2003 Pues Miren Hace Tanto Tiempo ¿No? Pero No Lo Quisieron Usar Les Cuento Ya Sabemos Por Qué Pues ¿No? ¿Ya? Entonces Ahí Resistencia El Jefe Decía Pues No Así Que Se Disponga Que Se Tiene Que Usar Que La Modernización De La Institución Etcé Etcé Pero No Lo Usaban Y Después ¿Qué En Era Culpable? Robert Porque No Dice No No Ha Dado Suficiente Suficiente ¿A Que Me Dijeron? Que No Había Dado Suficiente Impulso Al Proyecto Pero Ahí Es Otro ¿No? Es Es Idiosincrasia Y la Idiosincrasia Por eso Eh Y aclaro Que era Jefe De Sistemas Pero No Mi Puesto No Estaba Tan Alto ¿No? Por eso El jefe De Sistemas Básicamente Tiene Que Ser Un Subgerente Pero Alto Poder ¿No? ¿No? Incluso ¿No? Que Sea Capaz De Decidir Incluso Sobre La Contratación De Te Pasea ¿No? Es El pata De Sistemas ¿No? El Buena Onda ¿No? Ya Entonces No Eso No No Puede Ser Así ¿No? Ya Igual Pues Después El Jefe El Subgerente ¿No? Lo que era El director Técnico Me echa La culpa A mí ¿No? El que Tenía Que Disponer Y Hacer Y Monitorear A que Se Cumpla Eso Era Pues Realmente A quien Le Tienen Miedo Pues ¿No? En la institución ¿No? Tu jefe Directo ¿No? El más Más De todos ¿No? Decir A ver Robert ¿Cómo es? ¿Quiénes están Usando esta Semana? ¿No? El reporte ¿No? ¿Quién está Utilizando? Ya Dos Tres Personas ¿No? Están Utilizando ¿No? Así ¿No? Después Este Ya Así Tendría Que Ser ¿No? Pero No No pasaba Eso Pues Los procesos Ya existen ¿No? Eso les digo Porque Fue algo Innovador Se me ocurrió Y vino La gente De GTC La GTZ De Lima Había dos Muchachones ¿No? Hablaron Pues Que Justamente Había un loco En Cusco Que le gustaba Innovar Y vinieron Pues a visitarme ¿No? Entonces me pidieron Pues el sistema Se los mandé Y ellos dijeron Vamos a definir El proceso Y como te dice Aquí Los procesos Ya existen No tenemos Que hacer Un Tupa Primero No es que Hagas Un Tupa Primero ¿No? ¿No? Entonces Por ejemplo Trámite Documentario ¿No? Este El señor El director Técnico Se lo pasa Un documento A conta ¿No? Entonces Eso ¿No? Entonces Ya hay Procesos Por ejemplo Trámites Importantes ¿No? Por ejemplo ¿No? Alguna vez Escuché Y decía Este ¿No? Por ejemplo Un camión Un camión Este No está Pues Tres semanas En Cusco Esperando reparación Y ahí Y ahí vi Pues que El director Técnico Bajó Pero molesto Pues no Se quejaron ¿No? Entonces Por ejemplo Ese tipo De cosas ¿No? No porque Incluso Yo les digo La La sede Por ejemplo Está en Belilie ¿No? En Belilie ¿No? Le llaman Ese pueblo Estoy hablando De Chumbivilcas ¿No? ¿Ya? Pero la obra No está Pero la obra Les comento No está en Belilie Está a dos Tres horas De Belilie ¿No? En la montaña ¿No? En un Este ¿No? Este En la montaña Entonces Tienes que montar A todos Entre comillas ¿No? A todos tus obreros Al camión Pues ¿No? Al volquete ¿Ya? Los llevas Hay tres horas De viaje ¿No? Como sea Pues agárrense ¿Ya? Ya a las cinco Y a las cuatro De la tarde Etcétera Otras dos Tres horas De viaje Así es Así es el trabajo Entonces Ese tipo De procesos Entre comillas Son prioritarios ¿No? Entonces Lo único que hay que definir No es los procesos ¿No? Porque ¿Qué puedes decir? ¿No? Por ejemplo A ver Procesos de frente ¿Qué sería? De frente Mándalo al jefe Y el jefe Lo mandará Al esto ¿No? Al mecánico ¿No? Había pues Un equipo de mecánicos ¿No? Allá En la empresa ¿No? Entonces Ahí tienes que ver ¿No? Entonces Haces seguimiento A ver Oficio tal De tal fecha ¿No? No Ya está atendido No le he mandado Archivo No todavía Entonces Ahí pues Hace su descargo Pues ¿No? El mecánico ¿No? Me falta Pues Esas dirá ¿No? Hemos pedido Entonces El mecánico Dirá A eso Pues No Hará su informe ¿No? A logística ¿No? O al Administrador ¿No? Le hemos dado Diagnóstico En media hora ¿No? Esto falta Esto falta Esto falta Compreme ¿No? Entonces Ahí pues Es el problema De comunicación ¿No? Entonces ¿No? Entonces Allá Por ejemplo Tenemos radio ¿No? Como Ahí no En esa época No había Pues Celulares ¿No? Incluso Colocaron Una antena De celular ¿No? En Chumivilcas Y Y los mismos Chuchus Como le llaman Allá Se lo robaron Pues ¿No? La antena De celular ¿No? Entonces ¿Cuál era La forma Que teníamos Para comunicarnos Este Radio Antenas de radio ¿No? Ya El Ministerio De Transportes Le pagábamos Tenemos una operadora De radio Que mandaba ¿No? Entonces Ahí no Se decía Informe radial Tal No Documento radial ¿No? Número tal Ya escribe El El Mecánico Está pidiendo Tal 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 Coso ¿No? Entonces Entonces Va Va El director Técnico A matarlo Al mecánico ¿No? Pero Se da Se da Con 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 El descargo Del mecánico Que dice No En qué Momento ¿No? Bueno Yo he hecho Mi informe Y no me Compran Pues Voy a Comprar Este No No voy a Comprar De mi Plata ¿No? 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 Ya Y así ¿No? Entonces Hay esos ¿No? Después Otro problema También ¿No? Yo recuerdo La gente De Anta Vino Pues Muy molesta En diciembre ¿No? Se queja Dice Hemos comprado Lampas ¿No? Este ¿No? Para que los Sobreros Pues trabajen ¿No? Escarbar Tierra Etcétera ¿No? Esa forma De trabajar ¿No? Había que Aunque ¿Quién diría? Pues No Entonces Ahí hay Procesos Este Civiles ¿No? De construcción ¿No? Que lampas Ni lampas ¿No? Este Alquilabas Una A alguien Se le ocurrió Este ¿No? Alquilar Una retroexcavadora Y En tres días Ya tenías Todo Todo el canal Abierto ¿No? Pero bueno ¿No? Entonces Esa es la innovación Pues que se tiene ¿No? También ¿No? Entonces Es la mejora De procesos Se dan cuenta Entonces De repente A veces Pues lamentablemente Si eres obrero Este Vas a ser Reemplazado Cada vez Más Y más Con Vas a ser Reemplazado Cada vez Más Y más Con Por máquinas ¿No? Yo recuerdo Cuando era niño Cuando era niño Tenía ocho años Yo veía Este Televisión Nacional Del Perú Y por ejemplo Ahí se veía Que ya robots Estaban reemplazando A pintores ¿No? Incluso A los maestros Que hacen Su Su Tarrajeo En el Piso Ya un robot Lo hacía ¿No? Entonces Ahí pues Lamentablemente Pues este La productividad Se tiene que hacer ¿No? Y miren Pues para el año 2002 Que no es tan 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 Este Una época Tan Tan Atrasada ¿No? Este Todavía pues Compraban lampas Para hacer Este Canales ¿No? Puede haber sitios Pequenos Donde la maquinaria No puede acceder ¿No? Pero es eso De cantar ¿No? Ya pero Bueno La idea es que Por ejemplo Ahí se quejaron ¿No? Y te dijeron Este Regreso Pues ¿No? Dice Las lampas Las lampas Deslegan Y en un día Se han roto Las lampas Y comienza a renegar El administrador Y para colmo Dice La siguiente semana Otra vez Nos mandan Este Las lampas De la misma marca La 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 jefa de logística Se molestó ¿No? Dijo A ver Señores Este Muéstrenme En qué Con qué documento Ustedes se han quejado ¿No? De que esa Esa marca No sirve De que esa marca Es defectuosa ¿No? Ahí todos Se quedaron callados Ya Ahí todos Se quedaron callados ¿Ya? Entonces Eso ¿No? Los procesos Ya existen En la organización ¿No? Solo que a veces Pues Este No Este La apatía Pues la gente Le gusta quedarse callada ¿No? No buscarse problemas Este Entiende que con eso Es pues Este Este Es este ¿Cómo se llama? Es empático Con sus compañeros Etcétera ¿No? Pero ¿No? Entonces así ¿No? Entonces Eso hay que ver ¿No? Entonces Compras ¿No? Logística Justamente Lo que les A eso ¿No? Este Sobre las Los reportes De metas presupuestarias Entonces dije ¿Cómo voy a arreglar esto? Entonces hice El trabajo Hice el trabajo De Sistemita De logística Hice ¿No? Entonces En sistemita De logística El primer reporte Que tenía Era el de Metas presupuestarias ¿No? Entonces ahí te salía ¿Qué cosa exactamente Te han cargado? Entonces hay que plantearse ¿Cuáles son los Cuáles son los Suficientemente significativos Para que formen Partes de la estructura Y a qué nivel De detalle ¿No? ¿No? Entonces ¿Qué procesos son Suficientemente Significativos Prioritarios ¿No? Compras ¿No? Ya por ejemplo Ahí ¿No? Logística Adquisición ¿No? Si es importantísimo ¿No? Como les digo ahí Por ejemplo Reparación ¿No? Incluso Reparación Compra de Bienes e insumos ¿No? Es otro dolor De cabeza ¿No? Porque todos Los proveedores Te dicen Que voy a entregar En 24 horas Y entregan Cuando les da la gana La gana No más ¿Ya? ¿No? Entonces Eso Entonces Por ejemplo ¿No? Entonces En mis calificaciones De De compras Yo agarraba Y les decía Este Tiempo Tiempo de entrega Le agarraba Y le ponera Un puntito No más Pero ¿Por qué? Que es lo más importante Pero Es que ese es floro Pues ¿No? Porque entregan Cuando les da la gana Todos pueden 24 horas ¿No? 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 Cuando no cumplía No cumplía pues ¿Qué ibas a hacer? ¿Anular tu orden De compra? No No se anula La orden De compra Bien Difícil Porque eso Va hasta el MEF ¿No? Con el Betito SIAP Apenas Estás ganador Te comunica Si Si voy a atender Ya Ya trae tu factura ¿No? Para no perder la plata Para agilizar las compras ¿No? Entonces ya está comprometido En el sistema Pues entonces El bandido Del proveedor Bueno No tanto bandido Pues porque También hay esto Pues no vas a tener Stock De cosas que no se venden Pues entonces Cuando se necesita Recién Llamas de Lima ¿No? ¿No? Y de repente De Lima Te está Te está trayendo Recién También el DJ limeño Ni tu proveedor de Lima De repente recién Lo está trayendo De Miami ¿No? Porque es un producto Que no tiene Pues mucha circulación ¿No? Ustedes saben también ¿No? Repuesto de carro viejo Hay que tener suerte ¿No? Listo Entonces Tipos de procesos Dice ¿No? Entonces aquí Dice Estratégicos Misionales Y de soporte ¿No? Y ojo ¿No? Les repito Este es Este es material ¿No? Del Ministerio de Producción ¿No? Servir Ya Este Dan dirección A todos los órganos De la entidad Definen y controlan Sus objetivos Estudian y evalúan A profundidad Los internos Y externos De la entidad ¿No? Eso es Misional La razón de ser De la entidad Ayuda a cumplir Su misión Y objetivo Objetivo Generan bienes Y o servicios Que prevén La entidad De los usuarios ¿No? Eso es De la universidad Servicios ¿Qué? Educativos ¿No? Estamos formando Profesionales ¿No? Estratégico ¿No? Estudian y evalúan A profundidad Lo interno Y externo De la entidad ¿No? Este Ya pues Generar Desarrollo Será pues A nivel De A nivel De De la universidad ¿No? A nivel De la región ¿No? Entonces ahora Lamentablemente Tenemos una Oportunidad De tener empatía ¿No? A nivel De la universidad Y incrementar Pues no Su función A nivel De nuestra Comunidad Pues no Entonces Ahí por ejemplo Ay pero que lento Son nuestros Procesos ¿No? Este La planta de oxígeno De la universidad ¿Cuándo llegará? A la tercera ola ¿No? Ojalá ¿Ya? Pero no Justamente Hay un colega ¿No? Que tiene ahí Este Está pues De De una dirección ¿No? No voy a decir ¿Cuál? Y me dice Y le digo Bueno A ver ¿Qué hacemos? Hagamos cosas De sistemas Pero bueno Se dan cuenta Que yo a veces Ataco Este Problemas No más Multidisciplinarios ¿No? Que a veces Pues Este Claro que Hay que verlos Pues desde el enfoque De procesos Para ver calidad Software Para automatizar Pero la idea Pues Lo estratégico ¿No? Lo fundamental Yo le digo ¿Sabes qué? Ahora en pandemia Lo que tenemos que hacer Es Fabricar medicina Aprender a fabricar medicina ¿Ya? Mínimo alcohol Le digo ¿No? ¿Ya? Eso ¿No? Para que No la gente Pueda tener Más desinfectantes Etcétera ¿No? Este Para el corazón Por ejemplo Anticoagulantes ¿No? Por ejemplo Aquí pues Justamente Hay un muchacho Egresado Sí Pues Ingresó Conmigo Él terminó Después de Algunos años Pero ¿Ya? Eh Y se ha Enfermado Muy gravemente ¿No? Esa es otra Situación Pues no Este ¿Por qué Las medicinas En el Perú Cuestan tan caros ¿No? ¿Ya? Ahora Ahora en pandemia Pues de repente La gente Se está Avivando ¿No? Yo sabía Que en el Perú Pues son muy caras Las medicinas ¿Ya? Eso ¿No? Entonces ¿Ya? Pero ahí Es pues ¿No? Esa es la estrategia ¿No? Es la estrategia Nuestro reaccionar Pero ¿No? ¿Ya? Eh No Eh Pero ¿Qué sucede? Que Bueno Ya me he tranquilizado Un poco Pero justamente ¿No? Esas situaciones Este Deberíamos Tener Pues ¿No? Ya fabricar Nuestra propia Tecnología ¿Y por qué no Vacunas? ¿No? ¿Ya? Entonces Por ejemplo En la catónica Está fabricando Este ¿No? Este Máquinas de oxígeno ¿Ya? Eso se debe hacer ¿No? Entonces Ahí ¿No? Entonces Como en Brasil ¿No? La vez que fuimos a Brasil Por ejemplo ¿No? Una empresa Te beca Para que seas doctor Pero tú ¿Qué tienes que entregarle? Justamente un producto ¿No? Ellos ya lo van a vender ¿No? A un determinado precio Entonces Esa es la idea ¿No? Innovación Y desarrollo Por eso Siempre se habla El binomio Universidad Empresa ¿No? ¿No? Que tanto Se habla Pues en Brasil Hay empresas privadas Pese a que está en crisis ¿No? ¿Ya? Ya pese a que está en crisis Pero hay empresas De todo el mundo Que confían En las universidades Brasileñas ¿No? Bueno Ahora pues Con lo que les decía Por ejemplo El proyecto de Unicam ¿No? Bueno Tiene el estado El gobierno federal Este ¿No? Este La municipalidad Local No sé quién Pero alguien Está metiendo dinero Para que justamente Este Tener una Mejor noción De cómo funciona El modelo El modelo productivo Agrícola Modelo productivo Agrícola En En Este En En Campinas Luego Ahí está ¿No? Ejemplo Estratégicos Planificación Imagen institucional Control de la gestión Misionales Gestión del sistema Administrativo De recursos De recursos Humanos ¿No? Claro Las planillas ¿No? Control de asistencia Soporte Recursos humanos Gestión de la logística Gestión de la De financiera Entonces ya Ya está ¿No? Entonces Decido Terminamos Ya quería hacer práctica Pero ni modo El miércoles Haremos ¿No? Entonces Nivel cero Hay varios niveles ¿Ve? ¿Eh? Que te define Servir El nivel cero Define las metas Principales De todos los procesos Gestión de administración De sistemas Administrativos De la gestión De los recursos Humanos Por ejemplo ¿No? Nivel uno Genera el producto O servicio final De la entidad Diseño Desarrollo Y validación De herramientas Para el sistema De recursos Humanos Nivel dos Partes definidas De un proceso A las que se les puede Asignar un trato Especial O una asignación Diferente Atención A consultas Sobre las herramientas Del sistema Administrativo De la gestión De los recursos Humanos ¿Ya? Entonces Actividad Agrupación De tareas Realizadas Dentro de un proceso Nivel uno Dos Entonces Servir Si mal no recuerdo Este Hasta nivel uno Nomás ¿No? De tarea ¿No? Elemento Actividad ¿No? Cómo Desglosar cada vez más ¿No? Entonces En el nivel cero Hay que hacer mapa De procesos Hay que hacer una ficha De procesos Nivel uno Ficha de procesos Diagrama Ahí Diagrama Diagrama De bloca A el nivel Dos ¿No? Donde puedes Llegar a hacer Diagrama de flujos Ahí lo vamos a ver Rápido Aquí ¿No? Este es Nivel cero Por ejemplo ¿No? Misionales Esto también se le llama La cadena de valor De Deming ¿No? Miren cómo tiene que estar Necesidades de los usuarios Y clientes En el caso de la universidad Sería sociedad Necesidades satisfechas De los usuarios O clientes ¿No? Entonces No necesariamente Los estudiantes ¿No? Puede ser estudiante No Yo no veo más Que Que El objetivo De la universidad Es brindar Buenos Profesionales Acorde a las necesidades De la sociedad ¿Ya? Porque yo puedo formar Un buen profesional Si puedo formar Un buen profesional Que no lo necesita nadie ¿No? Puedo crear Ingeniería nuclear ¿No? Bueno Aunque sea Ingeniería nuclear Podría ser ¿No? Pero ingeniería Mecatrónica ¿No? Por ejemplo Hay los electrónicos Se quiso crear Mecatrónica En la una Les comento Ya hace 10 años ¿Ah? Y Los electrónicos Hablando de más ¿No? Este se opusieron ¿No? Pero Realmente Este Será Para Lima Arequí Para de repente Esas profesiones ¿No? Como ingeniería textil ¿No? En X universidad ¿No? Yo no sé Pues Para qué se crea eso ¿No? Entonces Ahí colocas Procesos estratégicos Procesos misionales Y procesos de soporte Todo eso Todo Cada uno De esos Procesos Se supone Se supone Que le están Añadiendo Valor Al proceso De Formar De darle Más Valor A los usuarios Y clientes ¿Ya? Entonces El modelo De la ficha Del proceso Es este ¿No? Código Código asignado Clasificación Nombre Objetivo Responsable Provedores Entramas Insumos Código de Procesos Responsables Salidas Usuarios Y clientes ¿No? Ahí está ¿No? Metodología De dimensionamiento Para entidades Públicas Mapeo De proceso Objetivo Sirve Para proporcionar A la entidad La información Suficiente Y válida Para una Correcta Identificación De mejoras Y para Determinación Y análisis De dotación De recursos Humanos ¿No? Descripción De todos Los tipos De procesos Al menos Hasta los Procesos Nivel 2 Con el fin De obtener Actividades ¿No? A nivel 2 ¿No? Flujogramas Pues ¿Ya? Ahí Flujogramas ¿No? Ficha técnica De proceso Diagrama De bloques Diagrama De bloques Es un poco Más Resumido ¿No? Informe Final Mapeo De proceso Y mapeo De procesos Actuales ¿No? El informe Será remitido A servir Por el titular De la entidad Que un plazo No mayor A 15 días No sé ¿En qué Planeta es eso? ¿No? ¿Ya? Insumos Matriz De mapeo De procesos Norma Y otros documentos Referidos De los servicios Y procesos De la entidad Por eso También ¿No? Este 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 plazo ¿No? 15 días ¿No? Ley de creación De la entidad Reglamento Organización Y funciones Este ¿No? Claro ¿Cuáles son tus funciones Como Como servidor público O como funcionario Pues los jefes ¿No? Organigrama De la entidad Este Texto único De procedimiento Administrativo Manual De procesos Procedimiento Y otros ¿No? Entonces Ahí pues ¿No? Tutupa ¿No? Ese es el texto Único De procedimiento Administrativo Ahí sí ¿No? Se han detectado Los procesos Que tienes Y cuánto Deben demorar ¿No? Estimas cuánto Deben demorar Eso ya pues Este Ha entrado En modernización Es desde el 2002 Creo ¿No? Ya se han Ya se han Están pidiendo Esas cosas ¿No? Como les digo Este es un poquito Una copia Del modelo Francés ¿No? Que no está Tan mal ¿No? Pero yo digo Este Siguen los plazos Lentos ¿No? Por ejemplo Hablamos de corrupción En el Perú No todos Atacan la corrupción Que la corrupción Y tenemos Juicios A los corruptos Que demoran No sé Cuántos años ¿No? Terrible ¿No? En Argentina En tres meses Te hacen devolver La plata Entonces ¿Qué está pasando? ¿No? Que corruptos Que corruptos Están Están Juzgando A corruptos ¿No? Por eso Tan lento Los procesos ¿No? Entonces Ahí Ahí Yo les hablo Esto No por Incomodar a nadie Pero Ustedes Como jóvenes Pues no tienen Que acostumbrarse A esa A esa Tortuga Llamada Llamada Estado ¿No? Sino que Más bien Lo que tienen Que ver Pues Por eso Les doy Un ejemplo De ¿No? Porque ya tengo Amigos En Argentina Que justo Tiene una Constructora ¿No? Ya Entonces Ahí Pues no Por ejemplo No El cuenta Pues no Entonces Por ejemplo Aquí Por ejemplo Una amiga Que es ingeniero Civil Ha hecho La La No Este Le mandan A hacer Este El mandamiento De un colegio ¿No? Ya comienza A excavar Todo Y era una Piscina Pues eso ¿Ya? Entonces Le digo Pero Entonces Agarró Entonces ¿Qué hace La constructora? Ah He gastado Tanto Bueno Te recibe También Pues un montón De Te recibe También Un montón De De plata Pues de adelanto Pues no Del estado ¿No? Y ahí se aprovechan Bueno Ah He gastado En esto He gastado En esto Que mira Y no le devolvió La plata ¿No? Pues por ejemplo Ahí Entonces ¿Cómo es En Argentina? Le pongo Ese ejemplo No Allá Por ejemplo El perfil Del proyecto También lo haces Tú ¿No? Es decir Realmente Tienes que hacer Tu estudio De suelos ¿No? Escavar ¿No? Y realmente Decir Este piso Sirve O no sirve ¿No? ¿Qué tecnología Vamos a tener? Porque también Pues no vas a construir Una piscina ¿No? Y mi amiga Me muestra Pues las escaleras Era una piscina Pues no se podía Hacer No ¿No? Gracias. Gracias.